Bueno, ahí va el agujero, y esta ya, esta, vamos a ponerle un poco de contraste acá, es la mecha de copa. A ver, dale. ¿Está? Sí, sí, dale, dale. Bueno, y ahora giramos. Ahí está, hay un poco de paciencia. Y ya, acá pasó como, quítate. Ahora, cuando salga, la aleta. ¿Avanza? ¿Avanza? Sí. Mirá, acá hay una M, ¿eh? Se la comió toda ya. Terminé, me cansé. Bueno, sigo yo.